Yo que todo te lo di En charola de plana Y tus antojos te cumplí Cual si fuera yo tu esclavo Y hoy me pagas con traición El amor que yo te daba Yéndote con otro amor Y eres a mi corazón Le clavas mil puñaladas ¿Dónde crees que has de encontrar? Este amor que yo te daba ¿Quién crees que te va a adorar? Como a ti yo te adoraba Si a mi lado tu viviste como reina Yo viví siendo tu esclavo Y hoy me das este dolor Te pagas con traición El amor que yo te daba El amor que yo te daba Como a ti yo te adoraba Si a mi lado tu viviste como reina Yo viví siendo tu esclavo Y hoy me das este dolor Y hoy me das este dolor